¡Vamos! Aunque la gente me diga, Juanita, aunque la gente me diga, Juanita, que tengo cuatro mujeres, mi vida, que tengo cuatro mujeres, mi vida, pero a ti no te quiero, mi vida, pero a ti no te quiero, mi vida. ¡Vamos! Envite a los vecinos, Juanita, envite a los vecinos, Juanita, contigo me voy a ir pasear mi vida, contigo me voy a ir pasear mi vida, para que quede contento, Juanita, para que quede con ganas, Juanita. ¡Ey! ¡Vamos! 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 A la cabaña, a la cabaña, a la cabaña, a la cabaña A la cabaña, a la cabaña, a la cabaña A la cabaña, a la cabaña, a la cabaña A la cabaña, a la cabaña, a la cabaña A la cabaña, a la cabaña, a la cabaña A la cabaña, a la cabaña, a la cabaña A la cabaña, a la cabaña Ay, mi espíritu, estar linda, ahí estarás. Ay, mi mío, calla que estás la linda, ahí estarás, que no me pierdas ni de linda, cosas que no rímites no a esto, que no me pierdas ni de linda, surprised, de la linda, me 매 fly, para que salga niva la derecha en el mundo para que salga niva la derecha para que salgan niva la derecha y la derecha va a ser de poco y la derecha la derecha y eso va con todo mi corazón y para que salga niva la derecha con suña narina con suca y con su hija de sanda por favor Cuando yo era pequeño, jamás me querían besar, jamás Cuando yo era pequeño, jamás me querían besar, jamás Y ahora que estoy dando es y tocar más, me vio que 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 vio ¡Que viva Carlota! ¡Echo! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡No me importa Caramba! ¡Salga tu mamá y te voy a dejar a mar! ¡Viva yo! ¡En esta partecita! ¡Vamos a ver el arma! ¡Arriba el agullito! ¡Arriba el agullito! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Gracias!